¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eso, vamos ederim. Eso, uno, dos. Fuera, fuera, mira. Eso, uno, dos. Un bloqueo de ahí. 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 ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Aquí está! ¡Vamos, amigo! ¡Sigue ahí! ¡Vamos, amigo! ¡Sigue! ¡Sigue ahí! ¡Sigue! 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 ¡Croché! ¡Croché! ¡Croché el uno! ¡Les 90! ¡Sniro! ¡Anna! ¡A la cabeza! ¿Cuántas? ¿7? ¿Quiere 7? ¿Usted quiere 7? ¡Vamos! 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 ¡Jero! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jerobe! ¡Muy bien, Jerobe! Resultado de estos puntos, Jerobe Santana de Canarias. ¡Muy bien, Jerobe! 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 ¡Muy bien, Jerobe!